Bueno señores, buenas tardes, los saluda Cristian Contra y bienvenidos a un vlog del día de hoy. Hoy estamos al día 16 de julio de 2013 y creo que ya será hora de mostrar mi cara. Ahí está la comida del perro, con la tacita y todo bien bonito. Y bueno, mi cara es esta. Acepto todo tipo de comentarios, que sea positivo o negativo, pero ya no. Mi cara ya está. Miento, es un bombillo. Hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. No he estado subiendo videos por el tema del estudio. He estado saliendo en el suelo y he estado sin vacaciones. Ahora sí tendrán videos, no tan seguidos, pero sí más seguidos como antes. Estarán comentados igualmente. Tengo la lección por si tenía... Ok. Esto, si se hablará en paisaje, soy acá, mostrar mi cara. Acepto todo tipo de comentarios y nos veremos hasta luego. Sígueme en las redes sociales, se las dejo en el trabajo. ¿Qué más? Pronto haré un reto. Puede ser de la canela o el de la cebolla. De la cebolla comiendo con salsa de tomate o... O cualquier otra cosa. Esto sí, estoy barro. Igual que la alfalta. No, puros barros. Bueno, esto es ahora para eso. Dar a like favoritos. Comentar cómo se cae la mano. Y para decirles que ya está lista la página. El cristiancontra.yindo El link está en la descripción. Sí, por si quieren entrar. Y bueno. Para que entre ahí pueden descargar las cosas que utilizo. Y otros... Y los juegos que he hecho, alguna guía. O las cosas que os he hecho. Esto, hasta estoy subiendo películas. Pero hasta ahora comencé. Y entiendan que mi internet subió un poco lento. Un mega nada más. Entonces, es muy demorado. Es muy demorado esto. Subir un archivo de 100 megas. Dura 15 minutos subir un archivo de 100 megas. Entonces, pues para otro no es para el demorado. Pero bueno. Ok. Lo siento para los pobres. No, miento. Esta es mi cara. Y bueno. Aquí me despido. Yo soy Cristiancontra. Nos vemos hasta otro. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!